Hemos compartido una mesa muy productiva, queremos felicitar a la Gremial por el trabajo con su centro de capacitación en oficios. La verdad que creemos que podemos centrarnos y articularnos para colaborar en esas certificaciones, para colaborar en el armado de los programas, para de alguna manera ayudar a lo que entendemos un hermoso proyecto. Estamos capacitados para hacerlo y nos hemos comprometido a hacerlo en el menor plazo posible. Por otro lado, también hemos conversado sobre la factibilidad de incorporar un nuevo programa, como recién decía Iván, que no solo contemple a la población en general, sino principalmente a los niños en las nuevas tecnologías. Seguramente Fede va a hacer una descripción de las mismas, ya que conduce programas en el territorio provincial. Y por supuesto también que dependiendo de estas posibilidades de articulaciones que son inmediatas, también vamos a empezar a trabajar con el Gremio y con distintos actores de la ciudad. Y por supuesto que con Iván en su visión de la ciudad de Belville, para interpretar en el mediano y largo plazo la posibilidad de ofertas académicas, ya en lo formal, que le puedan dar a este territorio, a esta ciudad y todo su territorio, una proyección no solo con lo que tiene que ver con la producción actual, sino con la producción futura que ellos esperan de sus habitantes, de sus instituciones. ¿Cuál es la posibilidad de que se pueda concretar eso, de la oferta formal de carreras de la UTN en la ciudad de Belville? La oferta formal es una posibilidad que se puede concretar en un plazo corto, no nos queremos apurar porque como en todo proyecto debe existir un análisis de prefactibilidad de cuáles serían las carreras de interés, hacia qué tipo de industria o emprendimientos puntualmente apuntaría, generar un proyecto, buscar el financiamiento dentro de los órganos provinciales y nacionales, generalmente referidos a los ministerios de educación, de ciencia y tecnología, de producción o de industria, y sí lo que vamos a hacer creo que de inmediato, cuando nos pongamos de acuerdo y podamos tener una agenda ya articular a través de un convenio marco, en donde creo que además de Córdoba y Villa María va a estar la UTN de San Francisco, y esperemos poder sumar a otras hermanas universidades del sistema universitario público, para convenir este trabajo inmediato que es la certificación y un programa de capacitación en nuevas tecnologías, cuando el secretario general y nuestras autoridades podamos convenir en un día, seguramente lo pondremos inmediatamente en marcha. En torno de este acuerdo, dialogamos luego con el secretario de extensión de la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba. La verdad que ha sido una mesa productiva, hemos identificado, visualizado ya tres o cuatro líneas de trabajo, concretamente una que tiene que ver con la posibilidad de generar oportunidades a todos aquellos sectores que hoy ven algún tipo de restricción. Nosotros como universidad pública, una de las premisas es llegar a cada punto de la provincia transfiriendo conocimiento que es, entendemos, nuestro principal objetivo, y en este caso trabajaríamos en dos programas, uno que le llamamos EduBot, que es el diseño de juegos de robótica para niños entre 5 y 7 años, para poder articular con el nivel inicial, con jardines de 4 y 5 años, donde se haría también una formación con los docentes, pero básicamente es el niño interactúa con las nuevas tecnologías, con la robótica, y también le sumamos la parte de psicología donde podemos identificar las capacidades cognitivas de los niños a través del juego, en el caso de motricidad fina, concentración, motivación, lo cual hemos hecho ya una prueba piloto en la Escuela Jesús María de Córdoba y nos ha dado buenos resultados, estamos ajustando algunas cosas. Y el otro, el programa de enlace, que básicamente es el desarrollo y la promoción de que nuestra sociedad pueda vincularse e intentar fomentar las ingenierías, es desembarcar en los secundarios con la formación de los docentes y también a través de los docentes y con nuestros estudiantes, nuevas tecnologías como Internet de las Cosas, impresión 3D, robótica ya más avanzada en el caso de la formación y la conformación, domótica y algunas tecnologías que hoy están en auge, para sensibilizar y un poco achicar esa distancia que hoy se tiene entre los tiempos, digamos, de la dinámica del mercado y lo que el sector educativo puede estar, digamos, generando ofertas. A su turno, el titular de la UOM local, Francisco Arguello, resaltó la importancia del acuerdo alcanzado. En primer lugar, debo agradecerle a Iván, el compañero, que ha sido el nexo que ha permitido que hoy tengamos las autoridades que ya han sido mencionadas, la Universidad Tecnológica de Córdoba y Villa María. Para nosotros es muy importante, para nuestro centro, inclusive para quienes se han calificado durante este tiempo, digamos así, un poco corto, porque hemos empezado en abril prácticamente, y hoy tener la posibilidad de poder crecer, digamos así, en conocimientos y en beneficio para todos aquellos que se han calificado dentro de nuestro centro, es muy importante. O sea que hoy estamos viviendo una jornada que realmente nos llena de orgullo tener este centro de capacitación, porque vemos que no nos hemos quedado, ¿no es cierto?, solamente con los oficios que en este momento se están, ¿no es cierto?, dando, sino que estamos tratando de crecer y de incorporar otros conocimientos que hacen a los desafíos que tiene la industria a nivel mundial, lógicamente.